Hay algo curioso en las cosas sobre las que ustedes nos acusan. Ustedes nos han acusado de tener cuentas en paraísos fiscales. Ustedes nos han acusado de financiación ilegal. Ustedes nos han acusado de cometer delitos en las obras de nuestra sede. Ustedes nos han acusado de destrozar a martillazos dispositivos informáticos. Ustedes nos han acusado finalmente de machismo. Ustedes de lo que me están acusando es de ser un dirigente del Partido Popular, señorías. Y claro, yo ya le digo que no soy perfecto, pero no es muy verosímil hacer creer que yo soy un dirigente del Partido Popular. Le propongo algunas acusaciones más verosímiles. Acúseme usted de querer subir los impuestos a los ricos. Soy culpable. Acúseme usted de querer más intervención del Estado en la economía. Soy culpable. Acúseme usted de querer una banca pública y más empresas públicas. Soy culpable. Acúseme usted de querer una república para mi patria. También soy culpable de eso. Señoría, hay un refrán castellano enormemente cruel y que les viene a ustedes al pelo. Se cree el ladrón que son todos de su condición. Gracias, señor vicepresidente segundo de gobierno.